La Palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas 19, 41 Y como llegó cerca Jesús, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo Oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día lo que toca a tu paz Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán Convaluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación y el pueblo de Dios dice Amén, pueden sentarse Bendito sea el nombre del Señor, amén En esta hora con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Quiero hablar bajo el título Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Amén, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Fueron las palabras del Señor Jesucristo sobre aquella ciudad santa Aquella ciudad Jerusalén, aquella ciudad que Cristo amaba y ama profundamente Aquella ciudad que significa paz, Jerusalén, eso es lo que significa Amén, pero gloria a Dios, hermanos que pues Dios siempre, siempre tiene cuidado Del pueblo, de su pueblo y siempre le está hablando, siempre le está diciendo, siempre le está advirtiendo Y nosotros, la responsabilidad de nosotros, del pueblo de Dios es conocer el tiempo en el que estamos viviendo No podemos pensar que no somos responsables Dios nos hace a ustedes y a mí responsables de entender y comprender el tiempo que estamos viviendo En el tiempo que Cristo vino a esta tierra, desde el momento que Cristo vino Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron Amén, mas a todos los que le recibieron Dios les potestaba de ser hechos hijos de Dios El Señor de que el momento que vino a esta tierra, a este lugar que es suyo, que es su propiedad No había lugar para Él, no había lugar donde recibir al Hijo de Dios Gloria al nombre del Señor, no había donde nacer Y siempre desde que empezó su ministerio continuamente Él fue rechazado, solamente unos pocos creían en Él Solamente unos pocos le siguieron Él hacía milagros, señales, prodigios, maravillas Y ni aun así creían en Él, no solamente eso, sino que eso a veces causaba que hasta lo querían matar Cuando Cristo resucitó a Lázaro, querían matar a Lázaro y a Cristo Por haber hecho ese milagro de la resurrección de Lázaro Así es el hombre de duro, de duro de serviz Terrible, pero el hombre es responsable Cuando Dios le habla Les he dicho muchas veces que el hombre es responsable Desde el momento que se le predique el Evangelio Una sola vez Ya el hombre, la mujer es responsable No puede decir Dios no sabía El hombre en general, la mujer sabe que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados A cualquiera que se le pregunte sabe que Cristo vino a morir por nuestros pecados Pero que hace el hombre con este sacrificio, que hizo Cristo No le da importancia, no le interesa No quiere saber nada del Señor Cristo cuando venía del monte de los olivos Y fue ese día que hizo su entrada triunfal como se le llama Que hizo su entrada triunfal Ese día fue cuando el Señor Jesucristo al entrar a Jerusalén Él lloró por Jerusalén Lloró, sintió dolor, sintió tristeza Porque no conocieron el tiempo de su visitación Ellos no sabían aunque ese día fue un día glorioso Era para que el Señor Jesucristo estuviera contento Lleno de gozo y de alegría Pero su corazón estaba triste ¿Por qué? Porque no le habían recibido Porque no habían conocido el tiempo de su visitación El tiempo que Dios les dio para ellos Dios tenía pensamientos de bien y no de mal Quería darles paz Ahí dice Si al menos en ese tu día lo que toca tu paz Hubieses conocido lo que toca tu paz El Señor había venido a traerles paz Porque a eso vino Cristo a traer paz al hombre Porque el hombre sin Cristo no tiene paz Aunque diga que así tiene no tiene paz Porque la Biblia dice que no hay paz Para el impío Aunque el hombre se divierte Aunque el hombre hace cosas Es verdad que según esto le causan placer Pero en su corazón no hay paz No tiene paz el impío No hay paz para el impío Dijo mi Dios Aquel día la gente gritaba Osana, Osana Al que viene en el nombre del Señor Ponían sus mantos Ponían ahí ramas Para que el Señor Jesús pasara en aquel pollino Ese día estaba cumpliendo la profecía de Zacarías Que dijo que tu Rey vendría sentado en un asno Se estaba cumpliendo delante de ellos La profecía del Mesías Pero ni aún así pudieron ver Que Cristo Jesús era el Mesías prometido para ellos De ese Mesías que habían hablado todos los profetas De ese Mesías que ellos esperaban Pero cuando vinieron no le recibieron Que tristeza Que el mismo Señor Jesús lloró Porque Él deseaba que ellos hubiesen conocido el tiempo El Señor deseaba que ellos hubiesen sido salvos Que le hubiesen recibido Así como el Señor hoy Desea que el hombre y la mujer Le reciba, le conozca Conozca este tiempo de gracia Que Dios le ha dado al hombre Que está a punto de terminar Está a punto de terminar este tiempo Que Dios le da al hombre Para que se reconcilie con Él Pero el hombre cree que no pasa nada Así pensaron estos hombres del tiempo de Cristo Que el rechazara a Cristo Ellos veían a Cristo simplemente como un líder Como alguien que los podría rescatar Y librar del yugo de los romanos Pero la Biblia dice que Cristo vino a dar libertad A los cautivos espiritualmente Él vino a libertar al hombre del pecado De la maldad A perdonar sus pecados A eso vino Cristo Gloria al nombre del Señor Pero el hombre a eso no le interesa Al contrario Quieren seguir en sus pecados Se les predica Se les habla a la gente Y la gente no le importa No tiene tiempo para Dios Pero eso si vuelvo y repito Quieren cuando mueren Quieren estar con Dios Así es la gente Ahorita no quieren saber de Dios Pero cuando mueren dicen No pues yo sé que está con Dios Solo Dios sabe Si murió en Cristo Está con Cristo Pero si murió alejado del Señor Rechazando al Señor Jesucristo No estará y ni está en la presencia del Señor El Señor Jesucristo no solamente se lamentó Sino que lloró Lloró, sintió terrible dolor Porque la gente no le recibió Que terrible hermanos El Señor puede desear y tristecerse Porque quizá algunos aquí No han Aceptado y no han conocido Y no han conocido el tiempo Que Dios Nos ha estado dando Y le ha estado dando a usted Y a cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque no quieren servir al Señor De todo corazón Prefieren vivir su vida Prefieren los placeres Este mundo ofrece placeres Para la carne Y más ahorita Más que nunca Pero precisamente Por eso Nosotros tenemos que negarnos A nosotros mismos Si queremos entrar En el Reino de los Cielos No se puede vivir Para la carne Y cosechar Para el Espíritu Si el Señor Nos ha estado Dando tiempo A nosotros Nuestra obligación Nuestra responsabilidad Es conocer El tiempo Que Dios Nos está dando Y las señales Que Dios Nos está dando Miren la bondad Y la misericordia De Dios Bien Dios Podría venir de repente Cristo podría venir De repente Pero que hace el Señor Porque cree Que está pasando Todo lo que está pasando Ahorita Las guerras Las pestes La hambre Que va a venir Según los gobiernos Y los economistas Porque cree Que está pasando esto Cree que está pasando Por casualidad Porque hay que darle Un receta A la economía Es porque el Señor Está mandando señales Al hombre A la mujer Para que entienda Que su palabra Se está cumpliendo Y que Él viene pronto Él viene pronto Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre Pero que escoge El hombre El hombre escoge Ignorar Las señales Escoge Ignorar Y voluntariamente Decide no ver Lo que Dios Está hablando Está hablando Día con día Que el fin Se acerca El fin De todas las cosas Se acerca Se pues templados Y velar Y velar En oración Porque el Señor Es ya el tiempo Ya se está acabando El tiempo es corto No falta mucho Cristo viene pronto Lo hemos estado diciendo Y anunciando Y el Señor No lo dice Una y otra vez Arregla tu vida Porque te vas Para el infierno Cuando salvan a Cristo Tenemos que arreglar Nuestras vidas En tanto que estamos En el camino Reconciliarnos Con Dios Ahorita no estamos Hermano Para estarnos Chiflando Ahorita la situación No está para que Nos metamos Y nos humillamos Con Dios Nos humillemos Delante de Dios Busquemos a Dios Sabrá Dios Porque algunos No habrán venido Ahora Será que están Celebrando El día del Padre Señor Tenga misericordia Hermano Ahorita la situación No está para esas cosas El tiempo Ya se está acabando Dice que tenemos que No ser como necios Sino como sabios Redimiendo el tiempo Porque los días Son malos Sed entendidos Prudentes Y no andar como necios Aquellos que no están Redimiendo el tiempo Que dice la Biblia Que son necios Porque lo están Perdiendo el tiempo Hay una de las cosas Que en esta vida No se pueden recuperar Y una de ellas Es el tiempo Si usted Desperdice el tiempo En cosas que no aprovechan Eso no lo va a recuperar Jamás Tenemos que Redimir el tiempo En vez de desperdiciarlo Tenemos que Redimirlo Es decir Adquirirlo Nuevamente No desperdiciarlo Que tremendo El Señor Jesús Hermanos Se entristeció Y lloró Por esa ciudad Que lo vio hacer milagros Que lo vio hablar Al Hijo de Dios Al que nos vino Y que nos dio Su gracia Él estaba ahí Está lleno de gracia Y de verdad La ley por Moisés Fue dada Más la gracia Por el Señor Jesucristo Fue hecha Dice la Biblia Que lleno de gracia Y de verdad Y lo rechazaron Que terrible Por eso no importa Quien le pueda predicar Nos puede predicar O podemos oír Al mejor predicador Al hombre O la mujer Más santa Más consagrada Del Señor No pueden traer Un mensaje directo Del cielo Si no queremos oír No vamos a oír Eso está muy claro Mire Con Cristo Si a Cristo Ahí tenía unos hermanos Cristo En la carne Humanamente hablando Y ellos Y crecieron Juntamente Con el Señor Jesucristo Lo vieron Ahí en su hogar Convivieron Con el día Y noche Y no creían En Él Ve usted Ve usted Como es duro El corazón Del hombre Por eso La Biblia dice Que si oyeres Hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón El problema Del hombre De la mujer Que oye El Evangelio Y dice Mañana Ese mañana Nunca va a llegar Te lo digo Y te lo firmo Si quieres No va a llegar El día de salvación Es hoy No es en el último minuto No te creas De ese mensaje Del diablo Que te vas a salvar En el último minuto Es hoy El que siembra Para su carne De la carne Segará Corrupción Más el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida eterna No me la puedo Yo pasar Toda la vida Sembrando Para la carne Y querer En el último minuto Señor Pues ya Como ya No puedo vivir Y seguir pecando Pues no Sabes que Ahora si Ya voy Para el pozo Ahora si Pues ahora si Aquí está mi corazón Aquí está mi vida Señor perdóname Que bonito Señor Si así fuera Pues yo también quiero Porque yo también Soy humano Yo también tengo Tentaciones Y debilidades Miren si Si el satanás Tentó a cristo Hay gente que cree Que el pastor No lo tienta El diablo Olvídese Cuántos le lavan Que usted tenga Misericordia Hermanos Tenemos que estar Alertas Y atentos A la oportunidad Y conocer El tiempo Que estamos Viviendo Aquella gente Mire a veces Pensamos No pues que Señor me la va a pasar Porque Él es muy bueno Claro que Dios Es bueno Claro que Él es Misericordioso Que Él es perdonador Que Él es lento Para la ira Y grande misericordia Pero también Él es justo Él es justo El Señor Mire A su pueblo A los que vino Cuando lo rechazaron Que hizo Cristo Se las pasó Se las pasó Por boba Como dicen por ahí No A su pueblo Y nunca le pasó nada Siempre los llamó A cuentas Y fue un duro Trato terrible En esta ocasión Cuando ellos Cuando el Señor Les dijo Él les profetizó Que iban a ser Cercados Y encerrados Con sus hijos Por haberle Por no haber conocido El tiempo De su visitación Lo que tocaba Su paz No quisieron oír Fueron responsables O sea No te creas También de esa doctrina Del diablo Que tú no eres responsable De tus decisiones Es decir Hay una doctrina Del diablo Que dice No tú no eres responsable Dios Si Él quiere Te salvas Y Él Si Él no quiere Si Él no quiere No te salvas Eso no es cierto No es así Usted y Dios Somos responsables De nuestras decisiones Por eso Dios Nos dio libre albedrío El hombre Por eso Como tenemos libre albedrío Por eso somos responsables Si yo no tuviera El poder de elegir Y tomar decisiones Yo no podría ser Ni debería ser responsable Y no sería responsable Cuando alguien Comete un delito Lo he dicho Una y mil veces Lo voy a repetir Cuando alguien Comete un delito Y no lo hizo Con una manera responsable O sea con voluntad propia Sino que fue forzado O por ejemplo Una persona que está Que tiene demencia Demencia Y cometen un delito Como lo declara el juez Si se comete un delito Y tiene demencia Se le comprueba clínicamente Que tenía demencia O que tiene demencia Que como lo declara el juez Inocente No lo declara culpable Porque no es responsable De sus actos Pero una persona Que con conciencia Con voluntad propia Porque tenemos Voluntad propia Libre albedrío Yo decido Que escojo Por eso Soy responsable Delante de Dios Si Dios Escogiera por mí Entonces yo no soy Responsable Porque yo no Escogí Por ejemplo Fíjense nomás La barbaridad Que Dios Ni modo Si a algunos No les gusta Lo siento mucho Pero si Dios Escogiera Que yo no fuese salvo Como puede Dios Juzgarme a mí Que yo no fui salvo Si Él decidió por mí No, no Dios nos da La libertad De escoger a usted A mí Nos dio el libre Albedrío Por eso Somos responsables Por eso ellos Fueron responsables Porque ellos Eligieron libremente No conocer El tiempo De su visitación Lo mismo hoy El hombre Y la mujer Es responsable De decidir Seguir a Cristo O no seguir a Cristo Negarse a sí mismo O no negarse O seguir en los placeres Hay gente que dice Mañana Lo dejan para mañana Esa es la estrategia Del enemigo Y para muchos Entonces esa mañana Nunca va a llegar El día Repito El día de salvación Es hoy Y hoy más que nunca La situación Está terrible Cada día más La venida del Señor Se acerca Y además Podemos morir En cualquier momento Cualquier momento Nadie puede saber Si va a amanecer Va a amanecer mañana O alguien sabe Si tiene la seguridad Que amanece mañana Solamente Dios Sabe las cosas Cualquiera Chicos y grandes Pueden morir En cualquier momento El Señor Nos da la oportunidad A usted y a mí Para que conozcamos Este tiempo De gracia Que Dios Le ha dado al hombre Para que le conozca Para que le sirva Para que esté con Él Y nosotros Como cristianos Que cada día Estemos velando Más cada día Que nos acerquemos Más al Señor Que dejemos Hermanos Las cosas Las vagatelas El perder el tiempo La indiferencia La frialdad La tibieza Una tibieza terrible Si Hay una tibieza En algunos Y gloria a Dios Por aquellos Que están buscando a Dios Que se están esforzando Porque hay un pueblo Una manada pequeña Pero Dios quiere Que todos Mire el Señor Lloró Usted cree que al Señor Le da gozo Que haya indiferencia En su vida Usted cree que Cuando lo vea Usted indiferente Que no ora Que en lugar De buscar a Dios Usted pierde O yo perdemos El tiempo En otras cosas Usted cree que al Señor Le da gozo Cuando no lo dejamos Ni entrar a nuestra vida Cuando solamente Vivimos para nosotros Cuando lo tenemos Afuera Una iglesia En el Apocalipsis Tenía afuera Cristo Y luego Que hizo Cristo Fíjense La misericordia Que más puede decir El hombre Que más puede pedir La mujer La misericordia Dios Que hizo Cristo Cuando lo echaron Para afuera Que hace usted Si yo lo echo Para afuera O lo echan Para afuera De su casa O lo echan Para afuera De algún trabajo Vamos a ponerlo Así más así Si lo echan Para afuera De un trabajo Usted que hace Ahí se queda En la puerta Si No Pues ya me echaron Nos vamos Y que hace Cristo Cuando lo echamos Para afuera Se va Se va Fíjense La misericordia Y la bondad De Dios Y la paciencia Y la longaminidad De Dios Y el haber Y que dice Que está tocando Ahí imagínese Cuanto tendrá El Señor Tocando Nuestra vida Dice que yo Estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abriré la puerta Entraré a Él Cenaré con Él Y Él conmigo Él está tocando Esta iglesia Tenía a Cristo Y lo echaron Para afuera Porque se le estaba Escribiendo a una iglesia Que conocía al Señor Pero lo echaron Para afuera Y ahí Entonces el Señor No se fue Está esperando Que el hombre Se vuelva a Él Que se arrepienta Que le busque Que le diga Señor Perdóname Aquí está mi vida Aquí estoy Señor Te voy a servir Con todo mi corazón Vea usted Podrá alguien Tener justificación Delante de Dios Señor Pues tú me dejaste Me perdí Tú ni te interesaste Ni te interesaste En mí No el Señor Ahí está llamando A la puerta De su corazón De mi corazón Déjame entrar Déjame entrar Y ahí está tocando El Señor Y tocando Ya lo he dicho Otras veces Pero cuánto tiempo Se toca una puerta Se queda ahí Una hora Tocando Yo dos, tres Toquillos Y si no me abren Si a veces Hasta para una llamada De teléfono A veces hay gente Que nomás Le llama a uno Y nomás timbra Dos veces Desesperados No alcanza uno A contestar Y le cuelgan Imagínense Y Cristo Todo el día Dice el Señor Extendí mis manos A un pueblo Rebelde y contradictor Todo el día Así Así tienen a Cristo Esperándolos Será justo eso Hermanos Será justo eso Que el dueño De todo El que no tiene Necesidad de nada Nos esté rogando Cuando él No nos necesita ¿Cuántos saben Que Dios No nos necesita? Si Dios No nos necesita Nosotros somos Los que necesitamos Al Señor No hagamos Esperar al Señor Conozcamos El tiempo En el que estamos Viviendo Tenemos libre Albedrío Y el Señor Le pone al hombre A la mujer Que escoge Y que decida Escoge la vida Dice yo pongo Delante de ti La vida Y la muerte Y luego todo el Señor Dice para que no te vayas Te voy a dar una ayudada Para que no te equivoques Escoge la vida Para que vivas tú Y tu simiente Bendito sea el Señor El joven Ahorita Y también de los adultos Y viejos helados Prefieren el placer Prefieren el placer Que estar en la casa Del Señor Que es terrible hermanos Cuando hermanos Tenemos muy poco tiempo Ya Inclusive invertimos Muy poco tiempo En venir a la casa Del Señor Muy poco tiempo Realmente Pero el Señor Le dice al joven Al adulto Y al anciano Alégrate Aquí en esta Particularmente En el que le dice Es 11.9 Le dice al joven Alégrate mansebo En tu mocedad Y tome placer Tu corazón En los días De tu juventud Y anda en los caminos De tu corazón Y en la vista De tus ojos Más sabe Que sobre todas Estas cosas Se traerá Dios a juicio Dios le da libertad Al hombre A la mujer Al joven Al adulto Para que haga Lo que quiera Que tome placer Si quiere placer Puede tomar placer Y entregarse El placer Pero el Señor Dice Pero sabe bien Ven que vas A ser juzgado Por cada una De las cosas Que hagas Dios no está Juzgando Dios es serio Dios es serio Con lo que Él está diciendo Aquellas personas Que no entendieron Y no quisieron Oír y conocer El tiempo De su vistación Y que el Señor Les dijo Que iba a venir Destrucción Llegaron a tal grado Llegaron a tal grado Algo tremendo Llegaron a tal grado Que las madres Ahí en Jerusalén En el año 67 Al 70 Se comían A sus propios hijos Se comían A sus propios hijos Porque no había Manera de comer Ya no había comida Se empezaban A morir los niños Y que hacían Las madres Se los comían Eso está en la historia No es un cuento Eso es real Y que hizo Dios Usted cree que En ese momento No clamaron a Dios Usted cree que no Pregunto Usted cree que Que alguien No dijo Señor Dios Vio tener misericordia Perdónanos Seguramente que si Yo no creo Que no hayan Clamado por misericordia Pero hubo misericordia No la hubo ¿Por qué? Porque no conocieron El tiempo De su visitación Así es Es algo duro ¿Verdad? Es algo duro Que Dios No haya tenido misericordia Mire le voy a decir Algo Algo que va a sonar Todavía más duro Más duro Más duro Fíjese Lo que le voy a decir Pero así es Dice la Biblia En Proverbios 1.23 al 33 Volveos a mi reprensión He aquí Yo os derramaré Mi espíritu Y os daré Saber mis palabras Por cuanto llamé Y no quisiste Extendí mi mano Y no hubo quien Escuchase Antes desechaste Todo consejo mío Y mi reprensión No quisiste También Yo me reiré En vuestra calamidad Esto lo conocían La Jerusalén Por cuanto llamé Y no quisiste Extendí mi mano Y no hubo quien Escuchase Antes desechaste Todo consejo mío Y mi reprensión No quisiste Entonces yo En tu calamidad Me voy a reír Fíjese Fíjese Dios Viendo Lo que estaba pasando En el año 70 Y 67 El 70 Viendo aquella gente Que no quiso conocer El tiempo De su visitación Que les habló Que les mandó Al mismo Cristo Que vino El mismo Dios Hizo carne Y el mismo Dios Lo rechazaron Que hizo Dios Del 67 Del 70 De acuerdo a esta escritura Cuando vino En la calamidad ¿Qué hizo el Señor? Se rió ¿Verdad que eso Suena algo duro? Terrible Que cuando Estés sufriendo El Señor Le esté dando risa ¿Verdad que eso No nos gustaría? ¿Cuánto nos gustaría Que cuando Venga la tribulación La angustia El dolor La aflicción El Señor Se esté riendo Nos gustaría Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Porque cuando Él llame Nosotros Escuchemos Que cuando Él nos corrija No pensemos Que es un ataque Es porque Nos ama Es porque El Señor Nos ama Y cuando El Señor Nos reprende Es porque Quiere que Que tengamos vida Y que le Escuchemos Y que Corrijamos El camino Y Él Quiere darnos paz Porque Él no se Quiere reír Cuando venga La calamidad No Él quiere Estar con nosotros Como poderoso Gigante Dice el Señor En su palabra Dice Una cosa Es demandado Que yo vaya Esta buscaré Que esté yo Todos los días En la casa De Jehová Para contemplar Su hermosura Y para inquirir En su santo templo Porque Él me esconderá En lo reservado De su pabellón Cuando venga El problema La aflicción El Señor Te va a esconder En lo más íntimo De su presencia Pero si lo hemos Escuchado Si no lo hemos Ignorado Si nosotros Le ignoramos A pesar de que Él nos está Hablando A pesar de que Él está tocando Nuestra puerta Y que está Extendiendo Sus brazos A quien A un pueblo Que nosotros No le conocíamos A un pueblo Que no le habíamos Que no habíamos Preguntado por Él Usted había Preguntado por Él No No Fíjense nomás La misericordia Del Señor Que nosotros No habíamos Preguntado por Dios Y Él En su misericordia Nos salvó Él tuvo misericordia De nosotros Porque no merecíamos Nosotros éramos El acebuche Nosotros fuimos Injertados En la oliva natural En la oliva limpia Pura Y si saía Sesenta y cinco Uno Fui buscado De los que no Preguntaban por mí Fui hallado De los que no Me buscaban Dije a gente Que no invocaba Mi nombre M aquí M aquí Fíjense la misericordia De Dios Para con usted Y conmigo Que somos gentiles Que no éramos Y no somos Del pueblo original Pero hemos sido Injertados En Cristo Jesús Y ahora Pertenecemos A la familia De Dios Nosotros No habíamos Preguntado por Él Y si Dios Dijo M aquí M aquí Aquí estoy Clama a mí Clama a mí Dice el Señor Y yo te contestaré Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y dificultosas Que tú no sabes Mirad a mí Dice el Señor Y sed salvos Todos los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y fuera de mí No hay quien salve Ahí está el Señor Hablándonos Nosotros somos responsables De la decisión Que tomemos De buscarle O no buscarle Somos responsables Debemos de conocer El tiempo En el que estamos viviendo Pablo le decía A los romanos En la carta A los romanos Capítulo 13 Versículo 11 Y esto Conociendo el tiempo Que es hora ya De levantarnos Del sueño Porque ahora No está más cerca A nuestra salud Que cuando creímos Es hora Y esto Conociendo el tiempo O sea Es una responsabilidad Nuestra Conocer el tiempo Si yo le pregunto A usted Hermano Hermana Sabe usted El tiempo Que estamos viviendo Que me va a decir Usted Si yo le pregunto Hermano Sabe usted El tiempo Que estamos viviendo Todos me van a decir Si hermano Si sabemos el tiempo Estamos en los últimos días Hermano La cosa está tremenda Está que arde la cosa Ya Cristo viene O sea Seguro si o no Me va a decir usted eso O me va a decir No no pasa nada Estamos todos tranquilos Que me va a decir Hermano Estamos en los últimos días Bueno si sabemos Que estamos en los últimos días Miren los que no vinieron También lo saben Si yo le pregunto Donde andan Ahora si están Por una razón Justificada No vinieron Dios tenga misericordia Dios los ayude Dios les provea Y les sea con ellos Si por alguna razón De salud De enfermedad No están aquí Pero si andan En la pachanga Dios tenga misericordia No hay manera ya No hay manera No, no, no Hermano O sea la cosa está tremenda Que puede más Hacer el Señor Que no saben Que estamos en los últimos Si saben Pero que estamos haciendo Ahora que es principalmente Lo que tenemos que hacer Que es Orar Fíjese Orar Eso es lo que principalmente Tenemos que hacer El Señor siempre dijo Que nosotros tenemos Que estar velando Y orando Porque no sabemos El día que va a venir El Señor Una y otra Cuando leemos la Escritura De que Que tenemos que hacer Para cuando el Señor Venga Porque no sabemos Tenemos que velar Y orar Escuché una vez Una persona Que me dijo Que no Que en otra iglesia Un pasador estaba Les dijo a las personas No, no Que ya no había Que orar Ni ayunar Que porque Cristo Ya había orado Ya había ayunado Entonces no había necesidad De orar Ni ayunar Hágame usted el favor Que terrible Manos Que terrible es eso Que no entienda El hombre La mujer Que si algo Tenemos que hacer Es orar Mira ahí En Marcos 13 28 De una de las citas De tantas Escrituras Que hay Hablando del fin Del tiempo Lo que tenemos Que hacer más Es orar O sea Despertarnos ya Del sueño ¿Cuántos alaban A Cristo? ¿Cuántos alaban A Cristo? ¿Cuántos les gusta Dormir? ¿Alguien no le gusta Dormir? A todos nos gusta Dormir Y el sueño Es bueno Y reparador Si a veces A veces hasta Se toma Algún medicamento Si no se puede Dormir O algo Un tecito De lechuga O lo que sea Para dormir Para agarrar El sueño El sueño físico Es muy necesario Para el cuerpo Para recuperarse Pero No podemos dormir Espiritualmente Tenemos que Estar despiertos En Marcos Marcos 13 28 De la iglesia Aprender la semejanza Marcos 13 28 Cuando su rama Ya se enternece Y brota Hojas Conocéis Que el verano Está cerca Así también Vos cuando Vieres a hacerse Estas cosas Conoced Que está cerca A las puertas De ciertos Digo Que no pasará Esta generación Que todas Estas cosas No sean hechas El cielo Y la tierra Pasarán Más mi palabra No pasará Pero de aquel día Y de la hora Nadie sabe Ni aun los ángeles Que están en el cielo Ni el hijo Sino solamente el Padre Y lo miren Lo que dice Lo que hay que hacer Mirad Velad Y orad Porque no sabéis Cuando será el tiempo No sabéis Que dijo Que hay que hacer Velad y orad Cuantos estamos En la oración En el gemido Estamos en el ronquido Profundo Que tremendo Lo que más Hay que hacer Está bien que vengamos A la iglesia Y es necesario Pero hay de nosotros Si no estamos orando Si nosotros No estamos orando Y volando No estamos esperando Al Señor Son puras cuentas Puros cuentos Son puras pamplinas Que estamos esperando Al Señor Si yo no oro Son mentiras Me estoy engañando Yo solo Si yo no oro Dice velad Mirad O sea mirad Pon atención Dice el Señor Velad y orad Se refiere Velad En espiritualmente O sea que no se Enfríe Que esté bien activo Bien prendido Velad Y orad Si porque no sabéis Cuando será el tiempo Como el hombre Que partiéndose lejos Dejó su casa Y dio que ocultado A sus siervos Y a cada uno Su obra Si el portero Mandó que velase Velad pues Porque no sabéis Cuando el Señor De la casa vendrá Si a la tarde A la mediodía De noche O al canto Del gallo O a la mañana Para cuando viniera De repente No salve durmiendo ¿Cuántos salvan a Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Si ya viene Cristo Orar y velar Estar bien despiertos Espiritualmente Bien despiertos Y orando Y orando Que no le gusta la carne Pues no le gusta Que estoy cansado ¿Cómo para una fiesta No estamos cansados? Si para una pachanga No hay cansancio Si yo conozco gente Que si lo cito aquí Este próximo sábado Una carnita asada Aquí están a las tres O a las dos Si es posible Si aquí están Pero no estoy mintiendo Aquí están a las dos Pero si les digo Culto de oración Próximo sábado Este sábado No es culto de oración Es hasta el primero Sábado de cada mes Pero el día de los cultos De oración Esos que les gustan Las carnes asadas ¿A qué horas Creen que llegan A la oración? A las cinco Si es que llegan Pero si es una carne asada A las dos Y están listos ¿Qué hay que hacer? ¿Qué traigo? ¿El carbón? ¿Eh? ¿Qué traigo? Un chicharroncito O algo para hacer Antes de Pero para eso Estamos listos ¿Usted cree que Estamos esperando El Señor? Así no No Ahorita el horno No está para bollos Ahorita no está El horno para bollos Comprendamos Amados hermanos Tenemos que conocer El tiempo Que estamos viviendo Que el Señor Ya está a las puertas Que Él viene pronto Y que usted Es responsable Que yo soy responsable De mis decisiones Miren las cosas No pasan O sea La mano del Señor No viene sola No cae sola Por pura casualidad Es porque Hubo una decisión En el hombre Y en la mujer Hubo una decisión En el pasado Y va a cosechar Lo que sembró Somos libres De sembrar Pero es una obligación Ellos fueron responsables De su decisión Así será La responsabilidad Suya o mía De que estoy haciendo De que estoy Que estoy sembrando Hoy Para quien estoy Sembrando Para la carne O para el espíritu Amén El Señor Sabemos que no tarda Su promesa Él no tarda Su promesa El Señor No tarda Su promesa Como algunos La tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que nadie Perezca Que quiere Dios Que se pierda alguno No quiere que nadie Sino que Todos procedan Al arrepentimiento Más el día Del Señor Vendrá como ladrón En el cual los cielos Pasarán Con gran destruendo Y los elementos Ardientos Serán desechos Y la tierra Las obras que en ellas Serán quemadas Serán quemadas Que tremendo ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Que serán quemadas ¿Verdad? Eso que Que tanto queremos ¿Qué le va a hacer El Señor? Eso con lo que Nos hemos esforzado Por tener ¿Qué le va a hacer El Señor? Lo va a fundir Lo va a quemar Eso es lo que Le va a hacer El Señor ¿Cuántos alaban A Cristo? ¿Cuántos alaban A Cristo? Mire Vuelvo y repito Si Dios No se las pasó Por alto El haberle rechazado No se lo va a pasar A nadie Dice ahí En 2 Pedro 2 4 Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que habiendo Pecado Sino que habiéndolos Despeñados En el infierno Con cadenas Los entregó Para ser reservados Al juicio ¿Cuántas oportunidades Dios le dio A los ángeles Que se rebelaron Contra Él ¿Cuántas? Ni una sola ¿Cuántas le ha dado A usted o a mí? Cientos de miles Miles de oportunidades Si Dice que Él los Dice que No los perdonó Dice Y si no perdonó Al mundo viejo Mas guardó Noé Pregonero De justicia Con otras 7 personas Trayendo el diluvio Sobre el mundo Dice que Tampoco los perdonó No Que Dios es amor Claro Que Dios es amor Por eso Nos está dando Oportunidad ahorita ¿O no? Por eso Dios Nos está dando Oportunidad ahorita Porque Dios es amor Porque Dios es misericordia Porque Él es perdonador Y por eso Él ha estado así Miren Así extendiendo Sus brazos Porque Él es bueno Misericordioso Perdonador Lento para la ira Y grande misericordia Por eso está llamando Si lo oyen ¿Cuántos le van a abrir Ya, ya, ya Ahora sí La puerta de su vida De nuestra vida ¿Cuántos se lo vamos a abrir Ya para que Para que el Señor Para tener comunión Con Él ¿Qué quiere el Señor? Tener comunión Con nosotros Nos quiere bendecir Nos quiere dar paz Y le dijo a la nación Si hubieses conocido Lo menos a lo que toca Tu paz O sea, fíjese Era para el bien de ellos No quisieron ¿Qué puede hacer Dios? No puede hacer nada Entonces A los de Noé No lo perdonó tampoco Dejó caer el agua La dejó caer Chicos y grandes se fueron El hombre responsable Dice Y si condenó Por destrucción A las ciudades De Sodoma Y de Gomorra Tornándolas en ceniza Fíjese ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué dejó La evidencia El Señor ahí? Dice Poniéndolas Por ejemplo A los que habían De vivir sin temor Y reverencia De Dios Fíjense nomás La nación Las dos ciudades De Sodoma Y Gomorra El Señor Las quemó Las fundió ¿Y quién les predicó? Sabemos que No sabemos Qué les diría Pero yo entiendo Mínimo que era El testimonio Yo entiendo La Biblia no dice Pero yo entiendo Que mínimo Era el testimonio Que Él daba De una vida Justa y recta De cómo se debería De vivir Entonces dice Dios Nada más con eso No se les predicó El Evangelio Como a nosotros Se nos ha predicado Una y mil veces Cuánta responsabilidad No tendremos La nación La ciudad De Sodoma Y Gomorra Solamente por el testimonio De un solo hombre El Señor Las fundió Y las dejó Como ejemplo Para todos aquellos Que han de venir Y de vivir Sin temor Y reverencia Adelante de Dios ¿Qué es vivir Sin temor de Dios? Estar pecando Andar pecando Como si nada No, ¿qué hora Voy a ir a pecar? Ah, sí, sí No pasa nada Te querís, sí, men Todo tranquilo Ya, no pasa nada Vamos a pecar Acabo que Dios Es misericordia Acabo que Como buenos Los católicos Nada más Me confieso Y ya se arregló Todo No, no estamos jugando Tenemos que tener Temor Dice Otra vez Poniéndolas Por ejemplo Los que habían De vivir Sin temor Y reverencia De Dios Están como ejemplo Ahí esas dos ciudades Las quemó Las fulminó El Señor Con fuego Y no Les estuvieron No se les estuvo Predicando Ni rogando Y no tenían La Biblia No tenían Pastores Nadie los evangelizó Nadie los Invitó En la iglesia No tenían Nada Solamente Con el testimonio De un solo Hombre Dios Los hizo Responsables Dios Dios Me hace Responsable A mí Y Dios Lo hace Responsable A usted Nos dio Libre Albedrío Todo Lo que El hombre Sembrare Eso También Va a cosechar ¿Qué quiere Dios Hermanos Para nosotros ¿Por qué Nos habla Así el Señor ¿Por qué Me habla A mí Así el Señor A mí El Señor Así me Habla ¿Cuántos No les Gusta La reprensión Del Señor A ver A alguien No le Gusta A alguien No a mí Hablarme Bonito Yo sé Que hay Gente Que a mí También Me gusta Que me Hable Bonito Pero Principalmente Me gusta Que el Señor Me Hable Que me Corrija Y que Me Reprenda Para que Para que Si estoy Mal Me Corrija Para no Estar Así ¿Cuántos Están Bien seguros Que van A entrar Al reino De los cielos Mi alma Te alaba Jehová ¿Cuántos Están Bien seguros Que van A entrar Gloria al Señor Tenemos Que ¿Cómo Miren Cómo Se logra La seguridad Si yo Ando En la carne Si yo Soy más Carnal Que el Diablo ¿Usted Cree Que voy A tener Seguridad Que voy A entrar Pues Claro Que no Señor Quién Quién Sabe Señor Quién Sabe Si voy A entrar Es obvio Pero si estoy En oración En ayuno En consagración Estoy alejado Del pecado De la maldad Estoy buscando Dios Y si peco Así De repente O algo Inmediatamente Me tiro al piso Pido a Dios Misericordia Si el Espíritu Santo Me está Redargullendo De pecado Y yo No endurezco El corazón Sino que me humillo Y le pido Perdón al Señor Señor Este Señor Está tratando conmigo Está tocando mi vida Porque no quiere Que me pierda Pero Pero si yo estoy Pecando Bien a gusto Y no siento nada Ya la palabra No me hace nada El Espíritu Santo No me redargulle Eso que quiere decir Que ya está Ya está helado Está helada Ya estás hecho paleta Y que hay que hacer No pues ya estoy Hecho paleta Que hay que hacer Mire Este Como el padre O como este El sacerdote de Elí Cuando Este Se le dio El mensaje De que Este Señor Iba a traerlos a cuentas A sus hijos Y a su casa Que dijo Elí Que dijo Elí Mire Estoy hablando Para aquellos Que están hechos paletas Están tibios Cuando Cuando se le dio El mensaje De que Dios Iba a traerlos a cuentas Porque Elí No les había absorbado Que dijo Voy a traer cuentas A tu casa Yo había prometido Que tú ibas a estar Que tus hijos Iban a estar Siempre en el sacerdocio Pero nunca tal Haga yo Entonces ¿Qué dijo Elí Eh Jehová Es Dios Que haga lo que Él quiera Así algunos helados No pues si Dios Me quiere mandar al infierno Pues que puedo hacer Que me mande Así vamos a decir Hay que tirarnos Al piso A pedir misericordia Y aclamar Señor Ten piedad de mí Ten Un corazón Contricto Y humillado No despreciarás Tu Dios O vamos a decir Nah Pues tal Ya Como algunos Que son bien irresponsables Y que comen veneno Que ya quieren Que los idealicen Están Tome y tome veneno Esa Refresco Y de lo que sea Ya tan desesperados Que los idealicen Porque les va a dar azúcar Y dicen No pues de algo Me he de morir Bueno Eso quieren Está bien Así el que dice No pues si me va a ir En el infierno Pues que puedo hacer Ni modo A disfrutar la vida No, no Ten piedad de tu alma Por favor Por favor Ten compasión De tu vida No es un juego El infierno No es un juego Es una realidad Es un sufrir ahí Terrible Será el lloro Y el crujir de dientes Escapa por tu vida Pida Dios misericordia No, no Dios es misericordioso Dios es amplio En perdonar Dile a Dios Ten misericordia Señor Que yo pueda conocer El tiempo En el que estamos viviendo El tiempo que Dios nos ha dado La oportunidad Que Dios nos ha dado Hay tres cosas Que no se pueden Que ya no se pueden recuperar Escuche bien Cuando ya han salido O han pasado Es la palabra hablada Es la oportunidad Y es el tiempo Esas tres cosas Si se pasan No las vas a volver a tener Y Dios hoy nos está dando Una oportunidad más No la vamos a volver A tener jamás Esta oportunidad Esta tarde No la vamos a volver A tener jamás Vamos a decirle Señor Ten misericordia En esta tarde Vamos a pedirle a Dios Misericordia No digas No pues ya Lo que tenga que hacer Que pase Y que pase Lo que tenga que pasar No, no, no Dile a Dios Ten misericordia De mi Padre De mi familia De mis hijos De mis hijas Ten misericordia Ten misericordia De mi Padre Hijo de David Ten misericordia Jesús Dile Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi Jesús Dios Ya está Por su gracia Listo estoy Espero sin más De mi Padre Muy pronto Jesús Vendrá Él viene No tardará Él ha de venir Él descenderá El cielo El Rey Vendrá Despierta Tu pecador El tiempo Es corto Ya Viene Pronto El Salvador No sabes Cuando Será Cuando Cristo Volverá El pueblo De amor Tomás Sufrirá Al cielo Irá Pues Cristo Ya Desaltó Pasé Que Luchas Aquí A Cristo Con Su Amor Sufrirá Por siempre Allí En niebla Si Pronto Jesús Vendrá El Viene No tardará El Abre Venir El Descenderá El cielo Vendrá Despierta 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 El pecador Que El tiempo Es corto Ya Viene Pronto El Salvador No sabes Cuando Será Del norte Del sur Vendrá De China De China Del África Los blancos También Si Vendrán Rodeando La mesa Ya Con Cristo Se gozará Las bodas Se celebrar Y Jamás Se Canzará De Aquel Se Diz O Par Hoy Pronto Jesús Vendrá El Viene No Tardará El Arre Venir Descenderá El Su Vendrá Despierta El Pecador El Tiempo Es Corto Ya Viene Pronto El Salvador No Sabes Cuando Se Ya Jesús Pronto Volverá Al Mundo Un Gran Poder El Tiempo Es Saldrán Si Viene Saldrán Si Si Ya Es Abundador Con Tiempo Se Ya Está Por Su Gracia Listo Estoy Después Sin Pas Afar Un Pronto Jesús Vendrá Él Viene Y Tardará El Ave Venir Descenderá El Cielo Vendrá Despierta Despierta El Tecador El Tiempo Es Corto Ya Viene Pronto El Salvador No Sabes Cuando Será Hay Madres Llorando Enfermos Sufriendo Aos En Las Cuergas Los Soles Muriendo Aos En Las Calles Hay Mentes Llorando Las Bestias Del Campo Se Escuchan Llorando La Que Se Pregunta Llorando De Angustia ¿Qué Está Suceniendo? ¿Qué Está Suceniendo? El Mundo Se Asusta El Mundo Se Asusta La Mundo ¿Qué está sucediendo? El mundo se asusta, un libro contesta, un libro contesta. A toda criatura, veamos qué dice en su santa escritura. El Cristo ha venido, el rapto ha llegado. Jesús te ha llevado, Jesús te ha llevado a su pueblo amado. El Cristo ha venido, el rapto ha llegado. Jesús se ha llevado a su pueblo amado. Hay madres llorando, enfermos sufriendo. A los templos llegan, los hombres corriendo. Unen las calles, hay gente orando. Las bestias del campo, se escuchan aullando. La gente pregunta, llorando de angustia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? El mundo se asusta. La gente pregunta. Un libro contesta. Un libro contesta a toda criatura, veamos qué dice en su santa escritura. El Cristo. El Cristo ha venido, el rapto ha llegado. Jesús se ha llevado, Jesús se ha llevado a su pueblo amado. El Cristo. El Cristo. El Cristo. El Cristo ha venido, el rapto ha llegado, Jesús se ha llevado a su pueblo amado. El Cristo. El Cristo. El Cristo ha venido, el rapto ha llegado, Jesús se ha llevado a su pueblo amado. A su pueblo amado, el Cristo, el Cristo amado. El Cristo, el Cristo que ha venido, el rapto ha llegado, Jesús se ha llevado a su pueblo amado. Amado